Bueno, por ahí viene haciéndose entrada José Rafael Naval Power, ¿así es? Así mismo es. ¿Cómo le está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Está tomando el cafecito? ¿Estuvo bueno? El café estaba estupendo. Yo me lo tomo así mismo, sin azúcar. Para despertar. La pasamos bien en la X, en el relajo, ¿verdad? La pasamos muy bien. Para mí, un gusto estar aquí nuevamente en la X. La realidad es que el mejor programa por la mañana, para uno despertar y espabilarse el resto del día. Usted, senador, por el Partido Popular, preside la Comisión de Hacienda. De Hacienda en el Senado. En el Senado. ¿Usted guarda bien sus chavitos y usted maneja bien el presupuesto de la casa? Digo, porque alguien que maneja chavos del país, en la casa. ¿Usted es casado? No sé, casado. No sé, casado, pero la realidad es que, como todos los puertorriqueños, tengo que contar cada chavito. A veces uno también... ¿Le cuadra la chiquera? Tengo deudas, como todo el mundo. ¿Le cuadra la chiquera? La cuadro mes a mes, pero así con mucho esfuerzo. ¡Qué difícil es de cuadrar! Es bien difícil, como todo el mundo. Tengo muchas obligaciones. ¿Usted es cangrejero? ¿Usted es cangrejero? ¿Usted es cangrejero? ¿Usted es Santurce? ¿Y tiene un cangrejo en el bolsillo? ¿El chavito ahí está y los guarda? A veces tengo un cangrejo ahí para que nadie me da la mano. Pero soy cangrejero. Nací en Santurce y me creí en Santurce. ¿Qué crees de la derrota, bendito, de Santurce con Ponce ahí? Pues, pero estamos mejorando poco a poco. ¿Cómo es? Este año, Santurce hizo una mejor labor que el año pasado. Y hace dos años ni siquiera estaban en el torneo. Así que este es el renacer de Santurce. Ok, Nadal Power, dígame la verdad. Ahora... Arecibo o Ponce. No hay de Arecibo porque como Ponce eliminó a Santurce... Bueno, pues mira, la realidad es que yo no soy muy capitán porque soy más de los piratas. Así que... ¿Cómo es? Como también los piratas no están en el panorama, pues tendré que irle a Ponce a esta etapa del torneo. Curioso de la entrevista de esta mañana, que me enteré que usted jugaba segunda base en la pelota. Sí, jugaba segunda base. ¿Era bueno? Regular, regular. ¿Qué bate hacía del 1 al 9? Ah, claro, siempre era como sexto o séptimo bate. No era muy bueno. Pero tocaba. Tocaba para llegar a base. Ah, bueno, sí. Para adelantar el corredor. Lo hacía también, claro. Pero mi hermano sí jugó segunda base profesional en los Estados Unidos. Fue capitán de su equipo de la universidad y él sí era muy bueno en segunda base. Ok, para terminar, ¿qué nota le da al gobernador de A, B, C, D o F hasta el momento? Pues mira, yo le doy una A. ¿Tú sabes por qué? ¡Ah! Sí. ¿Tú sabes por qué? Pero, pero, ¡ah! Le doy una A porque él se está enfrentando a una circunstancia que nadie había vivido. Por primera vez Puerto Rico no tiene la alternativa de buscar prestado para cuadrar presupuestos. ¿Está defendiendo al jefe? No, no. Es que la realidad es que si hay una persona bien intencionada que está verdaderamente pensando en el país... ¿Es Enrique no sé yo? No, no. ¿Es Alejandro García Padilla? ¿Y a Luis? ¿Y a Luis? Y yo reconozco que la gente no está contenta de la situación. ¿Extor Ferrer que se va a tirar contra él, Héctor Ferrer? No, 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 no. Quiero... Va a vivir el comienzo de Alejandro García Padilla. Es que hay que reconocer que el país está molesto por lo que estamos viviendo en la economía. Muy bien. Y es normal que esa molestia se traduzca en un rechazo a los incumbentes, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Ok. Pero no, que no quepa la menor duda de que se está haciendo lo que hay que hacer para que el país eche para adelante y la economía crezca. Gracias. Ok. Muchas gracias. José Rafael Nadal Power. ¿Vas a decirlo completo? Es largo el nombre, pero sí. José Rafael Nadal Power. Éxito. Ayer en el Senado. Gracias, Ale.